Viva la gente de trueno, viva la gente tronera, viva todo aquel que dice, salga el sol por donde quiera, salga el sol por donde quiera, salga el sol por donde quiera. Viva la gente de trueno, viva la gente tronera, beber, beber, beber es un gran placer, el agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Beber, beber, beber es un gran placer, el agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Cada vez que te emborrachas Manuel, tú vienes en busca mía Manuel, ojalá te emborracharas Manuel, todas las horas del día Manuel. ¡Ay Manuelito Manuel! ¡Ay Manuelito Manuel! Beber, beber, beber es un gran placer, el agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Beber, 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 beber es un gran placer, el agua para bañarse y para las ranas que nadan bien. Beber, beber, beber es un gran placer. ¡Gracias! ¡Gracias!